La verdad que fue, además de un evento importante, creo que es una de las obras, no sé, emblemáticas del gobierno de Córdoba, que obviamente no solamente beneficia o está con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Río Tercero, sino de toda la región, porque la verdad que la atención y además con toda la tecnología de alta gama, todo el equipamiento nuevo y tiene toda una red digital, así es que ahí nos decían que todos los estudios son digitalizados, tiene una terapia intensiva que ya viene incluida con lo que es el oxígeno y todo el equipamiento necesario con respiradores para si hay que abordar situaciones extremas en esto de la pandemia, cualquier otro que así aparezca. Y la verdad que yo al menos estaba muy conmovida porque me parece que eso refleja lo que es Córdoba, ese esfuerzo tan grande que hacemos todos los cordobeses, porque fíjate vos que el intendente que ayer dirigió su mensaje también fue muy cálido y también expresa eso, que podemos hacer todas estas obras porque Córdoba tiene eso en el ADN, eso de reunirse en torno a los consensos más allá de lo que uno piensa políticamente, en este caso el intendente de Río Tercero es un signo político distinto al gobernador, pero sin embargo trabajando en conjunto para que, en fin, para que Córdoba salga adelante y esta región tan importante para Córdoba como es Tercero Arriba y todo el anillo que lo circunda. Así es que me parece que eso habla a las claras o por lo menos refuerza, pensaba yo, esta iniciativa que hemos tenido nosotros que hacemos por Córdoba de plantarnos y de plantearle a la ciudadanía esto de la defensa de Córdoba, de defender para que llegue a Córdoba plasmado ese gran esfuerzo que pone todos los cordobeses para el desarrollo del país. Así que creo que eso fue una muestra más, ¿no? Claro que sí. Bueno, Alejandra, jornadas intensas que están viviendo puntualmente en este tiempo con esta apertura ya de la precandidatura en una primera instancia junto a Natalia de la Sota representando este espacio de Hacemos por Córdoba, denominados como, bueno, popularmente lo estamos conociendo bajo este eslogan, ellas, ¿no? Un día intenso, ayer Córdoba las ha tenido allí casi en primera plana, podríamos decir, secundados por todo el equipo de trabajo que viene apostando por este espacio. Se ha lanzado oficialmente, ¿no, Alejandra? Sí, así es. Y ellas creo que también ponen valor todo un trabajo que venimos realizando para que se le reconozca a las mujeres su protagonismo, su participación en la política, que siempre ha sido un ámbito muy masculino y que creo que es una de las pocas veces que las listas al menos de un espacio donde esté el peronismo, que es un partido tradicional, esté encabezado por mujeres. Creo que esto también demuestra una manera de mirar las políticas de otro lugar, de romper viejos paradigmas. Así que para nosotras, te podés imaginar que fue un orgullo, nos produjo un orgullo muy grande poder representar Hacemos por Córdoba, y en conjunto con dirigentes y dirigentas de todo el territorio, de la provincia, porque además de decir, hay que demostrar que creemos en el federalismo, que creemos que tiene que estar toda Córdoba representada. Así que nuestros dirigentes y dirigentas que están, como te decía, integrando ambas listas, tanto los precandidatos a senadores y los precandidatos a diputados, son mujeres y hombres de todo el territorio de la provincia, con mucha experiencia, con mucho conocimiento de sus propias regiones. Así que creo que eso, bueno, por lo menos nos pareció que también demuestra nuestra voluntad de este planteo para nosotros tan importante, que es defender a Córdoba en el Congreso de la Nación, como lo venimos haciendo desde nuestro bloque en Diputados. Queremos que la Argentina crezca, pero queremos que los mismos beneficios sean para todos, así la Argentina crece de manera equilibrada. Acá hay que saber que lo que se juega es la defensa de nuestra provincia. Quienes consideramos los cordobeses que se van a ir a plantar a la defensa de Córdoba cuando se avasalle las economías regionales, cuando se siga discriminando a Córdoba en esto, por ejemplo, en el tema de la distribución de los recursos nacionales, cuando no le vuelve a Córdoba lo que es de Córdoba. Entonces esas son las voces que hay que saber que son las que vamos a pelear. Y en el caso nuestro, en el caso mío en particular, en el Senado, que me acompaña en esto Eduardo Castelo, me parece que es central, porque el Senado es la representación de las provincias, ¿no? Y eso lo fija la Constitución. Entonces el Senado son las provincias. Ahí no nos podemos equivocar. No podemos pensar que va a haber un senador o una senadora preocupada más por lo que le indica el dirigente nacional que por la defensa de su provincia. Y eso es lo que yo quiero representar.